Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para este canal nuevo que se llama Naughty Tops MX, si es de tu agrado este video dale me gusta y de igual manera te voy a pedir de favor que me regales esa suscripción. Y amigos el día de hoy deja el presidente Andrés Manuel López Obrador boquiabiertos y con los ojos pero así deslumbrando a los inversionistas machuchones de este país pues el presidente ha decidido nada más y nada menos crear 147 nuevos proyectos con una inversión de más de 850 mil millones de pesos. Vamos a escuchar amigos toda esta videoinformación a continuación. El sector público, los diferentes miembros del gabinete, el sector privado nacional y extranjero y el sector social y nos dio la encomienda de fomentar la inversión, el empleo y por supuesto el crecimiento de México. También como muchos de ustedes saben porque participan en ellos hemos formado mesas de trabajo, tenemos casi 45 mesas con diferentes sectores, el objetivo es quitar todas las trabas que puedan tener, ustedes nos van a decir que trabas hay que quitar para quitar burocracia, aumentar el contenido nacional, pero bueno ese es el marco de referencia, en este caso estamos hablando del plan de infraestructura, el acuerdo que estamos teniendo con el sector privado. Como ustedes saben, ya lo han mencionado aquí varios, Carlos, Toño, el mismo Carlos Slim, se han identificado 1.600 proyectos. Hoy nos vamos a concentrar en 147, que representa una inversión de 42 billones de pesos. Quiero ser muy claro, este es un compromiso, son proyectos que hemos estado revisando, trabajando muy de cerca con todos los secretarios, los secretarios al final son los responsables de la licitación, la transparencia de estos proyectos, los hemos revisado con detalle, este es un compromiso, no es un evento político, es un evento real, lo quiero ser muy claro, algunos el 70% están muy claros, algunos tendremos que limpiar ciertos procesos para que haya transparencia, pero nos estamos comprometiendo. También quiero aclarar que esta presentación, este es un primer capítulo porque es un programa viviente que va a estarse alimentando conforme vayamos analizando los proyectos, aprobándose por los secretarios. Así es que continuamente lo estaremos informando, calculamos cada tres meses o cada vez que sea necesario, pero estos no lo tomen como algo definitivo, sino algo totalmente, es un primer capítulo. También quiero aclarar que los proyectos de energía y de salud no están contemplados, el presidente nos ha pedido trabajar especialmente lo que es energía y salud como algo independiente, ya les comentaremos la fecha durante enero para presentar algo mucho más concreto en estos dos campos. No más quiero cerrar diciendo que últimamente ha habido casi dos, cinco mil millones de dólares de inversión en diferentes fibras, los empresarios mexicanos han estado aumentando capital, trayendo el capital necesario para poder empezar a realizar estas obras. Por otro lado, hay 14 trillones de dólares con tasas negativas en el mundo, que hay una gran oportunidad para captar ese dinero y todo lo que se está haciendo es para crear ese marco de confianza tan importante para que ese dinero que no tiene ahorita destino se venga a este país. En pocas palabras, este proyecto de infraestructura va a generar muchos empleos, va a aumentar la competitividad del país y sobre todo va a mejorar el bienestar de tantos mexicanos que no se benefician de lo que hoy estamos empezando y empezamos a anunciar. Con esto termino y le pido por favor a Carlos Salazar que entre un poco más en detalle. Posteriormente va a hablar Luis Niño de Rivera de la banca, porque el señor nos tiene que dar la gasolina para que esto funcione, porque si no, el carro no arranca y posteriormente cerrará Antonio del Valle. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Alfonso. Señor presidente, un placer estar de nuevo aquí en la famosa mañanera. Secretarios, amigos empresarios, miembros de la prensa, es verdad un honor, un privilegio poder anunciar a nuestro país, un programa en donde hemos conjuntado una serie de esfuerzos para crear un mecanismo que permita que se acelere la intervención de la iniciativa privada en proyectos de infraestructura. Hoy les presentamos, como bien dijo Alfonso, un primer paquete de una cantidad muy importante de proyectos que hemos identificado, que ya habíamos avisado y en ese primer programa se les va a presentar a ustedes una cifra importantísima de 859 mil millones de pesos a ser implementada en los próximos años. Ahorita verán ustedes cuál es el desglose de lo mismo. Adelante. Tenemos una mecánica para trabajar esto. La mecánica va a reunirse cada vez que sea necesario. Los secretarios van a presentar dentro de esa mecánica sus diferentes proyectos. Vamos a estar nosotros tomándolos. Tenemos el mandato por el lado del señor presidente de no tomar deuda, de tratar de cuidar las finanzas públicas, de estar alineados con los objetivos del secretario de Hacienda y cada uno de estos proyectos, en la medida en que tenga ingeniería adecuada, que tenga un análisis técnico y un costo-beneficio ya hecho, en la medida en que tenga todas las particularidades relacionadas con su sostenibilidad ambiental y el impacto que tienen las diferentes poblados sobre el que el proyecto se implementará, tendremos la oportunidad de llevarlo a esta mecánica, a esta mesa, para que sea aprobado y una vez que sea aprobado, buscar la licitación del mismo y las formas de financiamiento. Buscaremos que la mayor parte del financiamiento sea privado. De eso nos platicará Luis en un momento. Pero creo que la buena noticia es que tenemos ya una mecánica. Pueden ver ustedes en una de las tablas... Sigue, por favor. Sigue. Esos son los compromisos que estamos tomando como sector privado. Es definitivamente tener transparencia en cada una de estas decisiones, estar informando constantemente cuál es el avance de cada uno de estos proyectos y definitivamente pedir la ayuda de los secretarios y de esta misma mecánica que va a dirigir Alfonso Romo, para que podamos desatorar cualquier situación o cualquier obstáculo que esté teniendo la implementación y la ejecución de los diferentes proyectos. Adelante. Con esto hemos identificado una mecánica que está descrita en esta gráfica. Es lo que ya expliqué. Empezamos con la identificación del proyecto y cuál es la ingeniería básica que se tiene que hacer hasta terminar con la licitación del mismo, siempre obedeciendo el mandato que tenemos y siempre tratando de que el enfoque sea a que cualquier obstáculo que tenga un proyecto, tratar de que toda la estructura del gobierno y de la autoridad puedan ayudar a que esto se maneje, insisto, de una forma transparente y en beneficio de las comunidades donde cada uno de los proyectos se desarrollará. Adelante. La mecánica está definida aquí. El presidente de esta mecánica obviamente es el presidente de la República. Participa como coordinador el jefe de la oficina de la presidencia. Estamos como acompañantes del sector privado tratando de ser los receptores de todas estas ideas y de llevarlas a las diferentes secretarías, los organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial y por último todos los señores secretarios que son los que verdaderamente tienen la responsabilidad y la disciplina interna para ir llevando la mecánica de cada uno de estos proyectos. Ahora sí, son 147 proyectos, de ellos en el 2020 estimamos que puedan empezarse a ejecutar y se terminen algunos de ellos, 72 de los proyectos que tenemos identificados, 41 proyectos serán en los años entre el 2021 y 2022 y en el 2023 y 2024 tenemos solo 34 proyectos. Quiero ser muy claro, sobre todo para la prensa, que esto es el primer paquete. Estaremos constantemente estudiando proyectos. Ya se explicó que los proyectos de energía y los proyectos de salud, ya estamos indicados también por el señor presidente, de prepararnos para presentarlos durante el mes de enero. Ahí vendrá otro paquete exclusivamente hablando de los proyectos de energía y los proyectos de salud. Que también esperemos que podamos presentarlos y con la misma manera, de una forma transparente y dedicada a cada uno de ellos. Estos 147 proyectos, la siguiente por favor, representan la cifra que ya comentó Alfonso, 859 mil millones de pesos. Es una cifra importante, más de 42 mil millones de dólares, de los cuales 431 mil millones se podrían implementar en el año 2020. Nuestro trabajo va a ser acelerarlos, cada uno de ellos, y tratar de que tengan el foco debido para que podamos realmente ejecutarlos e implementarlos. Es una cifra muy importante, casi iguala la cifra que viene en el presupuesto de la Federación para Infraestructura. Todo este dinero, insisto, es dinero privado. En el 21-22 hemos identificado 255 mil y 171 mil millones de pesos para los últimos dos años del sexenio del señor presidente. Y amigos, es así como mencionan esta gran noticia al día de hoy en la conferencia de prensa. Sin duda alguna, sí hay inversión en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no como anda diciendo la prensa tradicional, que no hay inversión, que hay recesión, que hay crisis. Pero como una vez dijo un expresidente, solo la crisis la tienen ahora sí en sus mentes, esos chayoteros y los que están en contra de la cuarta transformación. Nos vemos en un próximo video. Dale me gusta a este por favor. Y de igual manera, recuerda que más noticias y tops aquí en Notitops. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!